Lo había advertido como fiscal general, el beneficiar delincuentes, el sacarlos de las cárceles, el atentar contra las instituciones, contra el Estado de Derecho, contra la justicia, iba a traer consecuencias. Nos acaban de imponer de nuevo una visa para poder entrar al Reino Unido, seguramente vendrán otros países, por cuenta de que Colombia se ha convertido en un Estado paria, como fuimos en los años 90 del siglo pasado. Gustavo Petro nos ha devuelto 30 años y eso está generando un daño nefasto. Ojalá los jóvenes, especialmente los jóvenes que les regalaron el voto en el año 2022, reflexiones sobre lo que va a ocurrir en el 2026. Fueron engañados, hoy están sin ICETEX, hoy están con visas otra vez en donde es necesario entrar a esos países y es necesario que Colombia se recupere. El 2026 será un año fundamental para que estas personas que han venido acabando Colombia no vuelvan nunca más. Francisco Barbosa dice que Petro devolvió a Colombia al siglo pasado y que la convirtió en un Estado paria. El exfiscal Francisco Barbosa acudió a sus redes sociales para lanzar dudas críticas en contra del gobierno Petro por diferentes situaciones que han ocurrido en los últimos días. A través de un video aseguró que Colombia está volviendo a la época de 1990 y que Petro es el responsable de todo lo que está ocurriendo en el país, ya que lo convirtió en un Estado paria. Barbosa dijo que el anuncio de Reino Unido de pedir visas nuevamente es una consecuencia de las decisiones que ha tomado Petro en Colombia. El beneficiar delincuentes, el atentar contra las instituciones y el Estado de Derecho traería consecuencias. Nos acaban de imponer de nuevo la visa para ingresar a Reino Unido y seguramente vendrán más países por cuenta de que Colombia retrocedió 30 años. Por esa razón hizo un llamado a los jóvenes de cala a las elecciones presidenciales de 2026. Ojalá los jóvenes que le regalaron el voto a Petro en 2022 reflexionen sobre el 2026, porque Gustavo Petro los engañó. Están sin ICETEX, con visas nuevamente y es necesario recuperar a Colombia.